A ver, ya hay algo acá que podemos convenir todos, ¿no? Cómo una persona que se siente violentada psicológicamente, que yo soy una persona que la ha maltratado, que soy una persona que la tiene emocionalmente mal, ¿no? Busca un acercamiento con su agresor para que vuelva a trabajar en el canal. O sea, ¿qué hago yo conversando con el gerente de un canal que me dice, por favor, Susana, quisiera que tú tengas un acercamiento con ella, olvidar las cosas que han pasado y ver el pasado no lo podemos cambiar, pero el que hoy en adelante sí. Entonces, vamos a ver si puede haber un diálogo y podemos volver a ser lo que siempre fuimos. Entonces, eso fue el jueves de la semana pasada. Entonces, ¿cómo puede ser que una persona que se sienta maltratada? ¿Qué dice que cambió de opinión? ¿Qué dice que cambió de opinión? No volver a la tina. Eso. No volver a la tina, no ceder, decir que no quería volver a trabajar ahí. Sí, porque es mi casa. Porque, por supuesto, que yo la sentí mi casa. Bueno, una mi casa, es una empresa. Pero yo la sentí como mi casa, ¿no? Entonces, he trabajado casi una década ahí, de los 11 que tengo en televisión. Entonces, por supuesto, yo no tengo ningún problema con eso, pero sí tengo la libertad de poder decidir con quién trabajo y quién no. Entonces, lo que no se puede es decirle a alguien, pero no puedes decirle a alguien, porque le dices, mata, programas. O sea, pero si la señora Susana Humbert Ventín es la gerenta de producción, de entretenimiento de un canal, yo soy un entretenedor y ya no trabajo para ese canal y antes podía hablar de lo que pasaba en América y de lo que pasaba en ATV. Porque no podía hablar de lo que pasaba en la tina porque trabajaba ahí y yo lo firmé y yo lo acepté. O sea, que hasta ahí no me puedo quejar. Pero no puedes pretender sentirte jefa de alguien por el resto de su vida. Entonces, la señora Susana tiene el ego colosal, ¿no? O sea, me imagino que ella pensaba que, bueno, no más, te estoy buscando un acercamiento, no vas a volver. Estoy tratando de calmar las aguas, no lo vas a aceptar. Tu condición es que vuelvas aquí y no voy a ser yo la que va a dirigir el programa, sino que quieres hacerlo de manera independiente. Ok, como a ella no le cuesta, me manda al área legal del canal, que la está asesorando muy mal, ¿no? Y lo que le dice es no le hagamos un juicio por difamación porque esto va a tardar mucho y a Rodrigo hay que cerrarle el hocico ahorita. Entonces, porque si no, va a seguir poniendo cosas en el Instagram que no nos gustan, nos resultan incómodas. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una denuncia en la comisaría que si vamos y apelamos al tema familiar y al maltrato a la mujer y eso procede, la cárcel es inmediata, como si tú vas, se supone, y esto es bueno que las mujeres lo escuchen, que si tú vas y denuncias y demuestras agresión, violencia, de cualquier tipo, la cárcel es detectiva. Entonces ellos han buscado esa inmediatez, haciendo un cargamontón. Bueno, si no le liga a Susana, le ligará a la chusca. Si no le liga a la chusca, le liga a la mosca muerta. Si no, alguna le ligará o por cargamontón van a decir, oye, de verdad, sí, este pata no, pero ni califica como acoso tampoco porque si yo voy a la puerta de la Casa de la Mata Programas y le digo, oye, que tú no me gustan los que hacen tu programa. Ok, pero yo, o sea, no sé, de repente ella es rodriguista, ¿no? Entonces ve todos mis envíos y estoy obsesionada con las cosas que yo publico, entonces dice que eso es acoso. Acoso no es, yo no trabajo en señal abierta, yo no me paro en la Javier Prado con un megáfono. No, yo simplemente tengo un Instagram, es una plataforma de entretenimiento, que es en la que yo lo he convertido, y es por donde mi gente, mi gente quiere que yo la lleve y si no te gusta, no entras, no me consumes, no te entretiene, no me gusta tu sentido del humor, tu estilo, no va conmigo, no tengo por qué hacerte caso ni afectarme. O sea, ¿dónde está el acoso? Ese es un contenido que si no te gusta, tú tienes que buscarme, darme, seguir y convertirte en rodriguista para que te guste lo que yo publica. Si no, no lo sigue, pues hay un montón de alternativas. Entonces, ¿dónde está el acoso aquí? ¿En algún momento sentiste que te sobrepasaste? No, no me he sobrepasado, más bien me estoy callando lo que pienso realmente. ¿Y sientes que este ataque es contra la libertad de expresión de los comunicadores? Pero por supuesto que sí, o sea, en nuestro país es con nosotros, nos encanta la chapa, o sea, ella tiene producciones como el WhatsApp de JB, donde entonces el caballo loco, el mudo, todos tendríamos que sentirnos afectados, porque me daña mi honra que me digan mudo, porque si yo no hablo cuando hay problema, significa que... La señora tiene decisiones nefastas, la señora tiene producciones nefastas, contrata a personajes nefastos. Tengo la libertad, como lo hacía cuando trabajaba para ella, de hablar de todas esas cosas que pasaban en los demás canales, ahora también se me amplía el abanico de posibilidades de hablar de ella. Ella, la señora cree que me puede callar, la señora cree que sigue siendo la jefa y que me va a caer el dedo y que el chico está solo en su casa, con su teléfono como única herramienta y lo vamos a aburrir, va a tener que gastar en abogados, va a tener que invertir su tiempo, va a haber un momento en que se va a asfixiar y lo vamos a callar. Pero los adjetivos que tú utilizas, ¿no consideras que son muy fuertes los adjetivos que tú utilizas? ¿De verdad te parece fuerte decirle a alguien más? Pero a mí no, yo no lo considero. No, pero como mosca muerta, chusca... Ya, mira, mosca muerta. Mosca muerta es una persona que tiene una actitud... Mosca muerta también le digo a Gino Pesaresi, no sé si ha ido al ministerio del hombre. No sé, no, 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 no he notado que se haya quejado a Gino Pesaresi porque le digo mosquito muerto, ¿no? Entonces, no sé, es como... Por eso te digo, mosca muerta es una persona que va con una actitud ante la vida, camuflada de lo que realmente es. No se hace a la mosquita muerta. ¿Eso te parece realmente una ofensa? Yo creo que además en estos días ha quedado demostrado que la chapa la tiene bien puesta. No vas a parar, no vas a parar. Y la chusca, R contra chusca, ¿qué quieres que te diga? La chusca es una persona ordinaria, de mal gusto, de comportamiento, que la verdad que... No, yo soy crítico de televisión, de espectáculo. Tengo unos años en esto y creo que hay un grupo humano que se solidariza o que empatiza con mi opinión, ¿no? Y si van y le dicen, chusca, eso es algo que yo no lo puedo controlar. Y si ella está en televisión y piensa que eso es algo fuertísimo con lo que no puede lidiar, entonces, que se quede donde siempre estuvo, ¿no? Que eso es en la producción de programas armados con realidades armados maltratando mujeres psicológicamente que saben que están pasando por malos momentos o discutidos y le ponían a Nicola al frente para que le diga la cosa, para que... No sé, ahora, ¿tú te has dado cuenta de qué está llena la pantalla ahora de latina que la gente le dice letrina y yo no se le he puesto, ¿no? Pero tus seguidores también, o sea, muestran apoyándote un ataque hacia ellas también. A ver, si la gente empatiza con lo que yo digo, o sea, voy a tener miedo de agarrar mi teléfono y decir, oigan, ¿han visto lo que ha ocurrido en ese programa? De verdad, ¿qué actitud tan chusca de quitarle el buquete a alguien? El buquete, perdón, el buquete. El buquete a alguien, ¿no? Entonces, no voy a poder decir eso porque si la gente le dice así o le parece lo mismo que yo estoy observando y la señorita se puede sentir dañada, entonces, yo me voy a tener que quedar callado y ella ya no puede ser parte de mis contenidos. O sea, no vas a hablar de nosotros, que es este mensaje. No vas a decirnos nada porque simplemente estás evidenciando y estás incomodándonos porque además, tú has sido parte de esto, sabes cómo funcionan las cosas y estás haciendo público algo que la gente nota. O sea, ustedes trabajan en plataformas, no son del trome, la república, el ojo, el popular, en fin, ¿no? Entonces, es como que, Perú 21, ustedes abren, tienen la libertad de que tienen los comentarios abiertos para que la gente opine. Ustedes leen lo que la gente les escribe, ¿no? Ya, entonces creo que como un hombre maltratador, supuestamente que agregue psicológicamente a las mujeres, tiene una plataforma abierta y es más, calculemos que una de las mujeres como Karen Schwartz en este momento esté embarazada. Entonces, nadie quiere hacerla sentir mal, nadie quiere decirle algo para conseguir esto que ha sido propiciado por ellas, ¿no? Entonces, es como, ¿por qué ellas, que además tienen 3 millones de seguidores, tienen que cerrar sus plataformas? ¿Dónde está la gente que solidariza? ¿Dónde está la gente que empatiza con ellas? ¿Dónde está la gente que piensa distinto a lo que nosotros estamos diciendo? Es eso lo que no les gusta y quiero que está claro. ¿Legalmente podrían, digamos, hacer que evites comentar de ellas? Yo espero que no. Yo no sé, si tú sabes que vivimos en nuestro país, todo puede pasar. En nuestro país todo puede pasar, pero eso no estaría bueno que pase. Eso sería un atentado contra la libertad de expresión, contra la... Aparte, soy un entretenedor, no nos olvidemos de eso. Somos todos los que estamos aquí, trabajamos para el rubro de entretenimiento. Entonces, si tú no puedes ponerle el picante a alguien, porque inmediatamente te van a mandar a poner veneno, entonces estamos todos locos. Rodrigo, seguros, seguros, seguros.